Nuestros clientes y nuestro constante crecimiento hacían necesario un nuevo salón, más cómodo, más amplio. Franchelo Motos, vení y elegí tu motocicleta o cuadriciclo, todos los modelos y marcas, para todos los gustos y necesidades. Además, indumentaria, accesorios, cubiertas. Franchelo Motos, entrega inmediata, garantía total. Franchelo Motos, ahora en Avenida San Martín 543.